Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Esperando ahora, sí. Contando los días para lo que va a ser el arranque del campeonato. Sí, sí, ya lo tenemos. Ayer fue, la verdad, como un tentempié. Lo que hemos visto de la final, que ya estuvimos analizando, que hicimos el video de reacción de lo que fue Boca con Racing. Pero bueno, fue nada a comparación de lo que se viene, ¿no? Que ya está por arrancar todo lo oficial. Y bueno, en vísperas a esto que vamos a tener dentro de poquito, nada más dentro de días, los equipos se siguen moviendo en el mercado de pases. River, principalmente, que es el equipo que vamos a estar hablando en el día de hoy, se mueve todavía en el mercado de pases, quiere seguir trayendo jugadores. Así que vamos a estar contando a aquellos que se pueden marchar y a aquellos que pueden llegar, porque hay noticias importantes del mundo River. Pero, como siempre decimos, también vamos a analizar un poquito de cómo se prepara el equipo de Martín de Michelis, de los jugadores de los cuales está con la lupa puesta para que sean, como siempre marcamos, refuerzos, que lo llaman de esta forma dentro de River, que están dentro del plantel también. Así que vamos a empezar por ese lado. ¿Te parece, Janine? Sí, que un River que se va a estar preparando para lo que va a ser el debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero, con algunas bajas ya confirmadas, como es la de Matías Suárez, también la de Nicolás de la Cruz, y también la de David Martínez. Los tres lesionados, junto con Pablo Díaz, que son las bajas que ya tiene para el arranque Pablo Martín de Michelis, que se ha visto algunas cosas interesantes, más allá de esta baja que sufrió en la pretemporada. Sí, tal cual. Qué caso extraño, y lo pongo de esta forma, lo de Nicolás de la Cruz, ¿no? Para mí es el gran jugador que tiene River, uno de los jugadores más talentosos, por no decir el de más categoría de jerarquía que tiene el plantel, pero que en el último tiempo con Gallardo y ahora con de Michelis no lo ha podido utilizar casi, por lesiones, por molestias, vaya a saber uno por qué, también por algunas conductas que ha tenido, algunos tironeos con el técnico de River, que te acordás lo dejó afuera del partido contra Vélez en la Copa Libertadores, lo ha podido ofrecer poco River y era uno de los jugadores también apuntados a vender. Pero bueno, eso lo seguiremos tocando en algún otro momento. Pero como hablábamos, también hay jugadores donde River dice, bueno, con lo que se prepara para el fin de semana y lo que vengo viendo en esta pretemporada, tengo marcado algunos que me han venido hablando de en estos días que, como te dije, entre comillas los consideran refuerzos. El primer caso más emblemático de todos es el de José Paradela. Paradela estaba a un paso de marcharse de River, es más, hemos hablado con el entorno de jugadores en su momento antes de arrancar la pretemporada y era uno de los jugadores donde estaba tachado como para ver qué club buscaba la institución para por lo menos darlos a préstamo, si venía una oferta importante lo iban a dejar ir y que de repente, por mérito propio del chico, 100% se transformó en el gran refuerzo de River en la pretemporada. Mirá cómo lo tenemos que poner, Johnny. Sí, tenía todo arreglado con Racing, para hacer refuerzo de Racing y fue de Michele que dijo, no, espera, vos te quedás acá y vos vas a ser mimimado, por así decirlo, de esta pretemporada, que es de uno de los jugadores que mejor hablan a lo largo de la pretemporada y que aprovechó además, como decíamos, la lesión de Nicolás de la Cruz y también lo de Palavecino. Entonces ahí empieza a ganar terreno él para meterse y poder sumar minutos en la pretemporada, que lo hizo bastante bien al lado de Nacho Fernández. Sí, tal cual, o por el momento también tirado por el lado derecho, pierna cambiada, ¿no? Donde tal vez con el último tiempo con Gallardo lo había probado en algunos partidos, pero no había rendido, en otro momento hasta lo usó de tres. Bueno, ahora parece que Martín de Michele directamente lo va a usar como extremo por derecha o volante por derecha, dependiendo del encuentro. Y ahí, hasta ahora, es donde mejor hemos visto la versión de Paradella. Por eso te decía que para mí es el gran refuerzo de la pretemporada de River y el otro, donde también hacen mucho foco en River en este año. Si bien yo creo que en un 50% rindió y le falta lo otro de demostrar todavía por qué River lo fue a buscar y por qué es jugador justamente de River. Que es Miguel Borja. De Borja están hablando como es el jugador o el refuerzo que quieren hacer explotar, pero realmente que muestre el por qué River lo fue a buscar y pagó tanto en su momento por el delantero que también lo había querido Boca. Que en algún momento se lo disputaron. ¿Te acordás, Johnny? Entonces me parece que apuntan también a él que no sea solamente el goleador, porque hizo muchos goles y eso se busca de un 9, y porque ahora también la pretemporada ha hecho goles, sino que quiere que sea más integral, como River en su juego pretende, ¿no? Sí, parecía ser aquel delantero que en el juego no se metía y solamente lo tenía que asistir en el área. Se vio un poquito de cambios en la pretemporada de Michelli y ahora también con la llegada de Salomón Rondón, eso también va a cambiar. Porque ahí también le genera una competencia que el año pasado no tenía, porque sabíamos que más allá del nivel que tenía Beltrán, que por lo que había pagado River, iba a ser difícil de que salga justamente Borja. Ahora es totalmente diferente con el arribo de Rondón que el propio colombiano enmarcó de ver si van a poder jugar juntos. Tal cual. Bueno, por eso ahora también depende de Borja que sea el refuerzo no solo goleador, sino también integral. Entonces me parece que va mucho de la mano de lo que haga el delantero en este momento y que se convierta en el refuerzo estelar de River de lo que ha sido el año pasado y que ahora lo pueda reafirmar en este año. Bueno, dejamos un poquito los nombres propios que teníamos ganas de tocar porque son los que apuntan a River de manera interna para este 2023. Y hablemos un poquito del mercado de pases. Ahora hablabas de un apellido que te voy a preguntar algún detalle, pero primero contame por qué es un jugador que se va. Sí. De Michelli justamente después de la llegada a Argentina empezó a definir el plantel que va a tener. Más allá de que algunos nombres ya lo había dado a la dirigencia, de quienes no va a tener en cuenta y entre ellos aparece alguien que se lo ha nombrado como el futuro Quintero y que nunca ha terminado de rendir en River. Es más, debutó en aquel superclásico ante Boca, el del coronavirus, que también lo hizo el arquero Díaz, otro de los chicos que River también le está buscando club en la reserva. Y es Tomás Galván. Tomás Galván no tiene lugar en el equipo de Martín de Michelli y es por eso de que están buscando darlo a préstamo. Ya pasó por Defensa y Justicia, tampoco rindió. Y ahora todo se encamina para que sea en Colón. Un préstamo, van a ver si le dan con opción o sin opción de compra, pero tienen todo avanzado para que se vaya al menos un año a préstamo a Colón de Santa Fe, donde también se lo estaba disputando Atlético Tucumán, pero todo parece ser de que va a terminar jugando en Santa Fe. Muy bien, muy bien. Sí, había mucha expectativa en el chico que hasta ahora no se ha podido asentar. Viste que a veces son momentos de los jugadores también, tal vez el momento le llegue más adelante. Por eso creo que también River lo quiere seguir dando a préstamo y no lo vende. ¿No? Sí. Así que me parece que maneja también esta opción River porque tiene mucha expectativa puesta en el chico. Y en tema alta, Johnny, ahí es donde te quería preguntar, que yo te voy a dar un nombre ahora que River levantó el teléfono y preguntó un número 10. Pero bueno, ahora te voy a contar quién es. Pero contame un poquito en detalle, ¿no? Chiquitito, ¿qué pasa con Rondón? ¿Llega, no llega? ¿Ya firmó? ¿Cuándo está por acá, por Argentina? Bien, Rondón ya se hizo la revisión médica en España, que fue lo que envió al cuerpo médico de River para que terminen de dar el ok. Está todo cerrado. No es que se va a caer la transferencia. Va a estar llegando la próxima semana a la Argentina. Calculan entre martes y miércoles. Para que llegue, me parece que le van a hacer nuevos estudios por las dudas, como para terminar de chequear los estudios médicos que se hizo en España. Y después sí va a firmar su contrato. Que para ser justamente el 9 Martín de Michelis. Queda claro de que para enfrentar a Central Córdoba no va a estar. Veremos la siguiente jornada. Todo distinto a lo que pasa con Enzo Díaz. Enzo Díaz ya está disponible justamente para Martín de Michelis. Ayer no pudo participar en el entrenamiento, pero hoy sí, porque ya se firmaron todos los papeles. Así que de Michelis ya empieza a armar el plantel de River para el 2023. Muy bien, muy bien. Esos detalles quedaban pendientes y la gente de River se preguntaba ¿Qué pasa con Rondón? ¿Ya firmó? ¿Cuándo llega? ¿Qué va a estar pasando? ¿Estará para la primera fecha? Bueno, hay un poco el detalle de esta negociación. Y en cuanto al jugador que River llamó en las últimas horas, consultando condiciones, porque no es fácil la negociación, pero es un jugador que hace mucho tiempo River quiere. Gallardo lo pidió con insistencia en cada mercado de pases que pudo. Es un jugador que le encantaba a Gallardo. Esos 10 que hoy en día te diría que muchos no abundan porque es muy talentoso, que puede jugar también por los costados y que tiene una gran pegada, gran pegada, exquisita pegada. Es de hecho que estamos hablando de Juan Brunetta. ¿Por qué digo que la negociación no es fácil? Pero no imposible. Porque hoy en día está préstamo en el Santos Laguna, le quedan seis meses de contrato, su pase pertenece a Godoy Cruz, y River tendría que darle un resarcimiento económico a Santos Laguna para cortar su préstamo, en este momento estos seis meses que no queda nada, pero son seis meses al fin, y darle también un resarcimiento económico a Godoy Cruz para comprar un porcentaje del pase, que es lo que River quiere hacer. Ser socios con Godoy Cruz con un porcentaje del pase a una futura venta y romper con este contrato que hoy tiene de préstamo con Santos Laguna. Es imposible para nada, porque los números que se barajan que a mí me dijeron, todavía no lo vamos a confirmar porque me dijeron uno y otro de cómo pueden ser, pero son números accesibles para la economía que hoy maneja River. Lo cierto es que River quiere un volante creativo, no se queda con lo que tiene, quiere tener un reemplazante de Quintero, y en que se volvió a fijar es en Juan Bruneta, que ya tiene la derecha de Micheli para poder llegar. Así que bueno, veremos cómo siguen avanzando estas negociaciones, pero lo cierto es que River lo quiere como refuerzo. Es lo más parecido, Dami, que tuvo el fútbol argentino a Quintero. ¿Al cuál? De esto de ser el viejo enganche que después fue tirado para las bandas. ¿Al cuál? ¿Para movilidad? Sí, sí, un poquito más de movilidad y más vertical por momento que de Quintero, entonces me parece que es un buen refuerzo apuntado para reemplazar justamente a Quintero que de Micheli quería. Tal cual. Señores, con esto finalizamos el informe del día de hoy, como siempre digo, no se olvide de suscribirse, de activar la campanita, agradecemos a todos los comentarios que siempre nos dejan en cada uno de los videos. Nos reencontramos mañana, abrazo para todos.